hola amigos y amigas bienvenidas a mi canal creaciones y bisutería silvia este es el curso 112 de bisutería para principiantes si les gusta pueden regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activen la campanita les mando un fuerte abrazo amigas hasta donde se encuentren y también quiero mandar un saludo a unas seguidoras que tengo en el poblado miguel alemán costa de hermosillo ellas son rosario anna nidia zaira y clara arredondo que ella tiene una empresa de tortillas de harina muy ricas y le quiero mandar también saludos a holgas cisneros samarripa que es una modista de alta costura que también radica ahí mismo en miguel alemán y ahora amigas pues acompáñenme a ver los materiales vamos a necesitar las pinzas la cónica la de silicón la plana y la de corte la cinta de medir el alambre calibre 20 calibre 24 y calibre 28 dorados unas gotas de acrílico transparente amarillas del número 8 y estos cristalitos del número 3 amarillos también chapita del número 4 y de las figuras del mandril 4 x de estas vamos a tomar la figurita que está ovaladita que parece pétalo y ahora sí pues vamos a utilizar el alambre calibre 20 y este mandrilito de figuras de ovaladito vamos a dejar ahí primero cinco centímetros y medio dos pulgadas ahí lo vamos a dejar un poquito de sobrante para iniciar vamos a tomar el número 6 y ahí le vamos a doblar un poquito al alambre y con nuestro dedito vamos a sostener empezamos a dar las vueltas cinco vueltas le vamos a dar llegamos a donde está el doblez del alambre y lo rodeamos ya que le dimos una vuelta y media ahora le vamos a cortar un trocito al alambre para ahora rodear pero los pétalos vamos a cortar unos tres centímetros más o menos tres y medio y ahí vamos a empezar a rodear nuestros pétalos para que queden fijos los pétalos lo que sigue es que vamos a tomar los pétalos y los vamos a empezar a abrir vamos a abrir nuestra florecita así con los pétalos bien desparramaditos ya que tenemos bien abiertos nuestros pétalos tomamos la pinza de silicón y en la parte más alta del pétalo ahí le vamos a aplastar así mire le vamos a quitar lo redondo al pétalo primero le vamos a aplastar y con la pinza punta plana vamos a ponerle aquí en la pura orillita hacia afuera y aquí este lado hacia adentro así para 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 formar un poquito más ahí la orillita del pétalo para afuera para adentro para afuera así y para adentro así le vamos a ir haciendo a los cinco pétalos a los cinco pétalitos le hacemos lo mismo ahora vamos a continuar le vamos a poner las gotas en el alambre calibre 24 sin cortarlo del del rollo con la pancita gorda hacia abajo ahora vamos a fijar el alambre primero lo metemos de de un pétalito y luego le damos dos vueltas arriba aquí le vamos a cortar el excedente ahí le vamos a pulir perfeccionar un poco y ponemos ahora el tercer pétalo pero lo vamos a meter en el alambrito base ahí lo ponemos y ya empezamos a fijarlo primero una vuelta y fijamos y luego nos vamos por la otra por el otro lado de la gota para terminar de fijarla y ahora sí le damos la vuelta de bisel ahora sí vamos a hacer la gotita que una de las gotitas que metimos y vamos a hacerle la vuelta de fijar ahora la vuelta de bisel y ya que la tenemos bien sostenida ahora vamos a continuar con la gota siguiente por el otro lado y así se nos va viendo nuestra hermosa nuestra hermosa nuestra hermosa hermosa de gotas y ahora vamos a darle una vuelta aquí al alambre 24 para fijarlo bien y cortarle ya nos desocupamos del alambre calibre 24 aquí le pulimos ahora vamos a tomar el alambre calibre 28 porque vamos a hacer la florecita que va en el medio metemos el alambre por ahí por uno de los pétalos y ya ahí le vamos a dar unas vueltas para que no se mueva y podamos trabajar en nuestra florecita cuando ya tenemos sostenido el alambre de la flor vamos a medir 35 centímetros y medio que van a venir siendo 14 pulgadas con ese trocito ya vamos a terminar el proyecto primero le vamos a meter estos cristalitos 5 para hacer la florecita y lo vamos a hacer así miren lo vamos a doblar así en círculo lo vamos a sostener bien con nuestro dedito y le vamos a dar una vuelta así y ahí nos queda nuestra florecita luego le vamos a meter esta chapita del número 4 y la vamos a regresar por el puro medio el alambrito por el medio ya sale atrás así lo jalamos con cuidado y ahí ya nos queda nuestra florecita con una chapita en el medio ahora lo que vamos a hacer es que vamos a fijar el alambre bien para que no se vaya a desbaratar la flor y terminamos dándole unas vueltas al alambre para poder cortarlo lo cortamos y lo pulimos para que nos quede muy hermoso y con el resto del alambre vamos a ponerle los cristales a los pétalos lo ponemos aquí en la orillita del pétalo aquí arriba y vamos a darle unas 4 o 5 vueltas para poder que quede muy seguro y no se vayan a despegar los cristalitos ahora sí le vamos a poner nuestro primer cristalito y así como le vamos a hacer al primer pétalo le vamos a hacer a todos aquí ya lo pusimos ahora vamos a fijar por el otro lado el alambre para que ya terminemos un pétalo unas 3 o 4 vueltas le vamos a dar y ahí va a quedar bien sostenido nuestro cristalito en cada pétalo y ahí va a quedar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacerle el ganchito hacia atrás. Bajamos el alambrito y ya nos queda hecho el gancho. Ahora en esta parte le vamos a hacer con la pinza hacia arriba así tantito y le vamos a cortar lo que sobra. Y ya nos queda listo nuestro arete. Aquí tenemos el otro. Y así de la misma forma hicimos el dije. Tomamos esta pinza que tiene redondito aquí y le damos la forma porque le vamos a hacer un nudo de rosario. Ya que le hicimos el arito, hacemos el alambre hacia adelante porque como ya está cortado, lo sostenemos así con la pinza de silicón. Haciéndole ahí dos vueltas y media. Y ya que le tenemos ahí las dos vueltas, pues le cortamos el excedente y le pulimos lo que no se vea bien y nos queda listo nuestro dije. ¡Hermoso! Ahora le vamos a poner el cordón. Son unos cordones que compré en el temo, son de cola de rata. Ya vienen listos con toda la cadenita y el brochecito. Ya nada más para meterlos en los dijes. Y así nos queda nuestro proyecto que les traje con mucho cariño. Espero que les guste y me regalen un like. Se suscriban al canal y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video, amigas. Que estén muy bien. Dios las bendiga y las proteja. Y hasta la próxima.